Hola que tal, como están? Espero que el día de hoy se encuentren super bien Y bueno, seguramente llegaste a este video porque no pudiste encontrar estos 3 libros que ustedes pueden ver aquí en Google La verdad es que resulta demasiado complicado el momento de poder buscarlos Ya que muchas veces te proporcionan el libro pero para que lo puedas comprar y no te lo dan en formato PDF Por ejemplo, vamos a hacer como que buscamos el de aquí Seguramente te va a mandar a una página donde tienes que hacerte una cuenta o tienes que comprar la membresía O agregar alguna cuenta del banco para que puedas descargarlo Y eso muchas veces resulta ser demasiado fastidioso, demasiado molestoso Entonces como pudiste ver en el título del video, hoy te voy a proporcionar un link Para que los puedas descargar de una manera fácil y rápida en tan solo un paso Seguramente si vas a Google no lo vas a encontrar por ningún lado y vas a pasar horas y horas buscando Y seguramente no lo vas a poder tener en el formato que te lo voy a presentar a continuación Entonces, vamos a suponer que tú le das clic al link, ¿no? En este momento pues yo lo voy a copiar El link te lo voy a dejar en la cajita de descripción Entonces, dándole clic al link te va a direccionar a Mega Para que lo puedas descargar Lo único que tienes que darle clic es en descargar Y automáticamente, dependiendo de la velocidad de tu internet Te va a descargar el paquete O el archivo zip Bueno, yo aquí ya lo tengo descargado En mi escritorio Para poder obtener los libros solamente tienes que darle clic derecho y extraerlos Das clic en extraer aquí Y automáticamente vas a tener los libros En la carpeta o el escritorio donde tú hayas ubicado el archivo En este caso yo ya los tengo Como pueden ver aquí Ya los tengo aquí Así que me sale la opción de reemplazar Pero a ustedes no les va a salir de seguro eso Como pueden ver Aquí tienen los libros En formato PDF están todos completos Y van a poder copiar Y pegar nada más desde el PDF a Google Perdón, a Word Bueno, espero que les haya gustado este video Suscríbete si quieres ver más de esto La verdad es que tengo varios Varios videos Perdón, varios libros de psicología En formato PDF Quizás estés buscando alguno Y también te También quieras Obtenerlo en este formato Y nada, espero que te haya gustado el video Y nos vemos en la próxima Adiós